Felices, la verdad, muy bien. Contentos con el regalo, así que a disfrutarlo. ¿Te esperamos ese regalo? Digamos, surgió, empezaron a darse, pero uno no sabía qué pasó. Claro, no, fue como estaba muy por encima, decía, toca, toca y si no, bueno. Pero la verdad que recontentos. Bueno, todo con felicidad lo que veo. Contanos, ¿primera hija? No, tres nenas. Tres nenas también. Tres nenas. El papá por eso no quiere. Grámenlo igual. ¿Estás escondido por tantas mujeres en casa? Claro, sí. Tenemos una de nueve, una de un año y medio y la chiquitita. Bueno, ¿cerramos la fábrica ahora? Sí. ¿Listo? ¿No llegó el varón? No. Listo. Listo, no hay más. Bueno. Nos vamos a casa con todo, el set. ¿En qué consiste el set? Contanos. Una cunita no vi mucho. Ropita, bolso, una mochila. Así que no, es re lindo. Bueno, todo suma. Todo suma. No, a la más está re linda porque es chiquitita, práctica y... ¿Y se puede llevar alguna? Claro, y yo desarmarla de día, armarla de noche para que vea más. Así que sí, re bien. Bueno, muchas felicidades por esta belleza. Gracias. 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 Gracias.